Amigos de Cuadratín, qué gusto saludarles, es un placer abrazarlos a través de nuestra plataforma, gracias. Vamos a platicar sobre este fin de semana en materia futbolística, la jornada 2 del Campeonato Mexicano. Repasaremos cada uno de los partidos que nos ofrece este a un incipiente apertura 2019. Por lo pronto, le platico, Rodrigo Millar, el mediocampista chileno de Monarca, Morelia, habló sobre la obligación. Pero no tuvo problema, Rodrigo Millar, luego a los futbolistas les cuesta trabajo digerir la palabra obligación. Hablan de mejor compromiso, tenemos la responsabilidad, tenemos la voluntad, la entrega, pero casi nadie utiliza la palabra obligación. Lo hizo Rodrigo Millar, dice que es obligación ganarle al Atlas, así como retener todos los puntos en disputa en esta temporada en la cancha del Estadio Morelos. Aquí lo tenemos. La Salle Morelia presenta. Sí, es obligación, lo necesitamos imperiosamente. Como le decía recién a tu colega, hacernos fuerte de local es algo que seguramente nos va a ayudar mucho, teniendo en cuenta las expectativas que tenemos con respecto al tema de la liguilla. Si no nos hacemos fuerte de local, siempre es mucho más complicado salir a jugar de visita, entonces me parece que es una obligación de nosotros hacernos fuerte de local y también por nuestra gente, porque como tú bien dices, hace mucho tiempo que no ganamos varios partidos seguidos de local y eso no ha terminado pasando la cuenta en la sumatoria final. La Salle Morelia presentó. Y por supuesto, Rodrigo Millar habló del rival en turno, los rojinegros del Atlas. El equipo de los zorros viene con el ánimo a tope después de ganar en la jornada del debut. Monarcas lo hizo, ya lo conocemos, ya sabemos, con derrota ante Tigres el fin de semana anterior. Pero el Atlas tiene ya su primera victoria y sin duda que irá y ligar victorias en este campeonato, también debido a los problemas de porcentaje. Por eso Rodrigo Millar dice, los consideran un rival difícil, un rival complicado. En un duelo lo consideramos muy parejo en la grama del Coloso del Quinceo. Lo primero que viene de un triunfo y que seguramente vienen con... con el ánimo bien arriba porque arrancaron de buena manera, porque ganaron en su cancha, porque cuando uno está en la situación en la que están ellos, con el tema del descenso, siempre ganar suma mucho sobre todo lo anímico, así que me parece que ha sido un equipo súper complicado desde todo punto de vista, que si nosotros no estamos bien, seguramente nos van a meter en problemas. Ahí están las palabras de Rodrigo Millar y aprovecho porque se acerca la fecha, los noventas Pop Tour de este fin de semana. En ocho viene este ramillete de estrellas noventeras con música que nos hizo vibrar muchos corazones a toda una generación. Ahí tiene usted los artistas, Cabá, Caló, Desacados, Magneto, Mercurio, OB7, bueno, infinidad de emociones las que se van a amalgamar el próximo 3 de agosto en la Plaza Boruvental de Morelia. Hay que estar presente, la única mala noticia es que es la última fecha de esta tremenda gira exitosa de los noventas Pop Tour aquí en Morelia. Y para cerrar, amigos de Cuadratín, vamos a repasar la jornada 2 del Campeonato Mexicano. Comienza este viernes, comienza con el Morelia con el Atlas a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Morelos, un duelo parejo, el que se presenta aquí en la capital michoacana. También el viernes, Veracruz Pachuca en el Luis Pirata Fuente. Para el sábado, en el Bajío, el León recibe al América, buen partido, Cruz Azul al Toluca, en actividad sabatina en la Ciudad de México, allá en el Azteca. En el Estadio Caliente, los Cholos reciben al Querétaro. Y el domingo, a las 12 en Ceú, los Pumas se presentan en su casa ante el Necaxa. El Atlético San Luis en el Alfonso Lastra, San Monterrey, estará recibiendo y cierra todo el domingo a las 6 de la tarde con Santos Juárez. Y Guadalajara Tigres, partidazo en el Occidente Mexicano. Es la fecha 2 del torneo nacional. Amigos de Cuadratín, pásenla de verdadero superlujo. Grupo de Oro presentó. Amigos de Cuadratín, pásenla de verdadero superlujo.